Mujer ingrata Tus celos, tus reclamos, tus reproches Hoy han hecho que te deje de querer Tus celos, tus reclamos, tus reproches vida mía Tu ponzoña, tu veneno, hoy me alejan de ti Se acabó la tolerancia, hoy aumenta mi agonía La distancia no se para, ya vete, vete de mí Mujer ingrata Ya tus labios no me besan Con pasión, como lo hacías ayer Ya tu entrega, tus abrazos no lo siento Se acabó, se acabó nuestro querer Tus celos, tus reclamos, tus reproches vida mía Tu ponzoña, tu veneno, hoy me alejan de ti Se acabó la tolerancia, hoy aumenta mi agonía La distancia no se para, ya vete, vete de mí Tus celos, tus reclamos, tus reproches vida mía Tu ponzoña, tu veneno, hoy me alejan de ti Se acabó la tolerancia, hoy aumenta mi agonía La distancia no se para, ya vete, vete de mí La distancia no se para, ya vete, vete de mí La distancia no se para, ya vete, vete de mí